¿Por qué nos sentimos orgullosos de nuestra empresa? ¿Cómo no sentirnos orgullosos si nos movilizamos hacia el futuro para garantizar un mundo mejor? Y lo demostramos con acciones. Por ello, hemos definido una estrategia climática para transitar hacia un crecimiento de bajas emisiones en nuestros productos y operaciones, en la que todos somos protagonistas para conseguirlo. Con este horizonte fijo, pretendemos para el 2026 cumplir nuestra meta de reducir en un 21% las emisiones específicas netas de gases de efecto invernadero, GEL. Hoy somos mejores que ayer. Y en este camino de cumplimiento llevamos un 10% de reducción desde el 2021. Este logro fue gracias a la implementación de proyectos como la sustitución de seis montacargas de combustión por eléctricos y el abastecimiento de energía renovable en las plantas de Itagüí y Río Negro. Procesos realizados en 2022 que nos llevaron a disminuir las emisiones. Además, compensamos nuestras emisiones y sembramos 1.400 árboles, contribuyendo a la restauración de 0.5 hectáreas de bosque en el oriente antioqueño. Asimismo, contamos con participación en el proyecto Bosque de Galilea en el Tolima. Ha sido un camino recorrido que nos permite decir que hoy somos una empresa carbono neutral, una certificación que nos motiva a seguir trabajando cada día por la reducción de emisiones. En el 2022 también participamos en la Convención Internacional de Emergencia Climática, ratificando nuestro compromiso con el cambio climático. Cada reto que asumimos nos demuestra que estamos listos para seguir en este camino hacia un mejor mañana.